¡Suscríbete al canal! Ande tranquilo por la calle, quiere a su familia, no miente, hace lo que dice, es tal como lo es. Un día vamos a decir que con Kirchner pudimos mejorar el futuro de nuestros hijos. Los que seguimos amando a la Argentina, construyamos con Kirchner esa Argentina que queremos. ¡Suscríbete al canal! Vos estás loco, le digo, ¿qué tenés en la cabeza? Gobernador de qué, en un cajón te van a sacar a vos de acá, qué gobernador. Así que bueno, cuando él llegó a gobernador me pareció que llegaba al lugar más impresionante que podría haber llegado a su vida, porque yo relacionaba con esa charla nuestra en el 76. Por mandato popular, por comprensión histórica y por discusión política, esta es la oportunidad de la transformación. El cambio cultural y moral que demanda la hora, cambio es el nombre del futuro. Después de cerrar la puerta, nuestra cabeza era abierta, la locura apasionada del amor. Yo soy orgulloso de la compañera que tengo y de la presidenta que tienen los argentinos, la compañera Coraje. Sí, ya me caen lágrimas, no solo porque la amo, sino porque la admiro y porque está mostrando que la mujer argentina está decidida a construir una patria y feliz ser. Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve el paz. De esta Santa Cruz que extraño tanto, de esta tierra que también adoro y quiero, le puedo asegurar que vamos a seguir trabajando sin descanso para devolver la ilusión y la sonrisa a los argentinos. La patriada es difícil, pero cuanto más difícil y más coraje patagónico hay para dar las respuestas que nuestro pueblo necesita. ¡Aplausos! 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 Nos pucha a fuerza, con mucha solidaridad, por la patria grande, por una Argentina con justicia y con inclusión. Los brazos abiertos, la bandera Argentina arriba, el corazón en el escudo, y en el amor, y el perdón y la otra mejilla, para construir la Argentina que necesitamos, muchísimas gracias, muchas gracias, muchas gracias que estoy emocionado saben lo que es volver a respirar aire patagónico, saben lo que es volver a ver las caras de ustedes que veo saben lo que es ver vuestras caras y vuestros rostros, muchas gracias Chubu Quiero homenajear a un joven militante político chubutense de Rawson, a Matías Genzana, un joven... Un joven de 24 años, fíjense qué chiquito que era, 24 años, hoy estamos conmemorando 31 aniversarios de aquel 2 de abril, no había nacido, nació en democracia y ese joven, Matías Genzana, de 24 años, junto a su primo, este último 3 de enero estaba como estarían tantos chubutenses en la playa Unión, ahí cerca de Rawson, y vio que 3 niñitos se estaban ahogando y no lo dudó un instante, se lanzó con su primo al mar a salvarlos y los salvó a los 3, pero a él se los llevó el mar, recién me estaba esperando aquí abajo su madre. Qué inmenso ejemplo de amor al prójimo. Qué inmenso ejemplo de amor al otro, qué inmenso ejemplo de dar la vida sin pedir nada a cambio, y me viene a la memoria las palabras de Néstor, los que se la pasan especulando, nunca van a pasar a la historia, a la historia pasan siempre los que se la juegan. Gracias. 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 Gracias.